El cine siempre me ha gustado, la verdad, siempre me ha gustado mucho y dije, ¿por qué no intentar hacer algo? No tengo un género, la verdad es que me gusta, el cine me gusta de todo, me gusta el drama, la acción, las comedias, entonces sí que a lo mejor me inspiro algo más en el tema de cine de acción, que es de lo que más me gusta. David nos presentó su proyecto y enseguida nos interesó a ser parte de él, aparte a medida que íbamos preparando más el proyecto, fuimos conociendo a todo el equipo y bueno, ya fue cogiendo cuerpo todo el proyecto. Y han colaborado muchas empresas, Iber Piano de Murcia nos puso un piano de cola en medio de un camino que le pedí yo para rodar una escena. Yo empecé llamando, incluso llamé a gente del ejército de Cartagena también para poder rodar una escena que tenemos ahí pendiente. Hemos quedado para ensayar bastante, porque lo queríamos hacer ahí un poco más técnico, independientemente que nos hemos zurrado de verdad. Tanto David como yo, tenemos varias peleas y los dos hemos salido lisiados los dos. Tiene que quedar real, tiene que quedar real, claro, al final pues el bandejazo se lo das de verdad, la cabeza contra el suelo te lo das de verdad. Al final somos un equipo de gente que ninguno somos actores, o sea, no han actuado en la vida, es el primer proyecto que hacen así y es quizás lo que cuesta un poco más. Somos principiantes en muchos aspectos, pero sin embargo las ganas y la dedicación yo creo que logran lo que estamos logrando, que es algo que sea muy profesional. Gracias. 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 Gracias.